Hola amigos, desde Casa Rural 14, México, Puebla, Tehuacán, continuamos con canciones mexicanas. Pedro Infante, el ídolo de México, Serenata sin Luna. No hace falta que salga la luna, Pa' venirte a cantar mi canción. Y hace falta que el cielo esté lindo, Pa' venirte a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, Pa' decirte con mucha pasión, Que te quiero con toda mi vida, Que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, Supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, Y así con tus besos borró mi dolor. No te puedo decir lo que siento, Solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta, Y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amor, Solo Dios, que me vio en mi amargura, Supo darme consuelo en tu amor, Y mandó para mí tu ternura, Y así con tus besos borró mi dolor. Y así con tus besos borró mi dolor.